Señor te damos gracias por esta enseñanza que tú nos vas a presentar Espíritu Santo te invitamos en estos momentos Señor gracias Dios mío por todo lo que nos has dado Señor gracias por todas las enseñanzas en las cuales han salido hacia adelante mi Señor Señor te amamos te glorificamos no hay nadie como tú Señor te damos gracias por las semillas que se van a sembrar en esta enseñanza gracias Dios mío cuando hablamos de la alegría del Señor y esta enseñanza es la alegría del Señor es mi fuerza y cuando hablamos de la alegría del Señor nos referimos al gozo que sentimos en nuestra relación con Dios en todos momentos de nuestra vida no importa la prueba que pasamos nos regocijamos en el amor en la alegría de Dios y la fuerza que Él nos da para seguir hacia adelante en Neemías 8 10 Neemías continuó diciendo vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a todos los que no tienen nada preparado este es un día sagrado este es un día sagrado delante de nuestro Señor no se desalienten ni se entristezcan porque el gozo del Señor es nuestra fuerza amados cristianos es muy importante que nos deleitemos en el Señor que nos gocemos en el Señor que tengamos alegría el Señor porque es muy importante no importa lo que estemos pasando no importa las pruebas que estemos pasando deleitémonos en el Señor porque ahí es que encontramos su fuerza en su paz en su amor encontramos su fuerza Esdras está enfatizando en este verso que de esta manera la voluntad de Dios se cumple se dedicó a cumplir no importa cual sea tu llamado o trabajo consideralo como un llamado del Señor para servirle lo más importante es que nosotros le sirvamos al Señor nosotros somos las personas que vamos a ayudar los misioneros las personas que vamos a ayudar para atraer las almas que están en los campos en las diferentes áreas que no conocen al Señor y nosotros le vamos a servir al Señor cuando un árbol crece también crece también crecen las frutas y los cristianos comen de ella es una buena fruta es muy importante que nosotros tengamos una buena fruta es muy importante que seamos un buen ejemplo somos embajadores de Dios en Gálatas 5 22 y 23 en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor alegría paz paciencia gentileza fidelidad humildad y control propio es muy importante que este Pablo enfatiza que tengamos estas frutas son las características que debemos tener en el Espíritu Santo una de las más importantes y la más importante es el amor de Dios pero cuando hablamos de alegría estamos hablando alegría en Dios alegría en Dios alegría en las pruebas gozo en las pruebas gozándonos en el Señor deleitándonos en el Señor no existen leyes contra esas cosas cuando hablamos que la alegría en Dios es nuestra fuerza estamos viendo como nuestro fruto crece como una fruta que se toma de un árbol verde en los campos y los cristianos pueden comer de ese fruto porque es un buen fruto si una fruto no es buena está marchitada no se puede no no se puede comer los cristianos no pueden comer no podemos aprender la alegría de Dios nos nos ha dado para necesitar para ayudar a otras personas en momentos de pruebas el fruto del Espíritu Santo es una obra espontánea que produce en nosotros características que reflejan la naturaleza de Cristo la alegría solamente la podemos encontrar y obtener por medio de Dios y nos ayuda a dárselas a otras personas que tanta falta les hace en nuestra vida cristiana crecemos maduramos y percibimos la vida de una manera tranquila y reflejamos nuestra alegría y el gozo en Dios en muchos momentos en muchos momentos de mi vida donde yo no sabía qué dirección tomar cuando mientras estaba creciendo poco a poco en el Señor hubo pruebas que tuve que pasar hubo momentos que yo tuve que pasar pero me deleitaba en el Señor me daba alegría al Señor no voy a negar que hubo momentos en que no sabía qué hacer pero siempre sabía dentro de mí deleitándome en Dios y su alegría encontraba fuerza para seguir hacia adelante para no darme por vencida en nuestra vida cristiana crecemos y lo estoy repitiendo porque siento que es importante crecemos maduramos y percibimos la vida de una manera tranquila reflejamos en nuestra alegría y el gozo en Dios en estel 8 16 los judíos se llenaron de gozo se llenaron de alegría y recibieron honra de todas las partes en este verso amar doqueo y la reina estel tuvieron que pagar un precio muy alto para liberar a los judíos de ser asesinado en las manos de amán pero ellos tuvieron fe y se regocijaron y confiaron en Dios lo que quiero decir con esto es ellos por tres días no comieron nada el pueblo judío no comió nada ellos ayunaron tuvieron fe en Dios tuvieron gozo en Dios tuvieron alegría en Dios porque la alegría en el Señor es nuestra fuerza él nos da la fuerza para poder echar hacia adelante para poder con las pruebas que que se nos ha puesto en el camino en filipenses 4 13 para definirle este verso dice pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas las personas no nos van a dar la fuerza la única la única de la manera que tenemos la fuerza es por medio de Cristo Cristo es la única manera la única manera que nosotros vemos al Señor él nos da fuerza para salir hacia adelante Pablo tenía sus propias sus prioridades definidas en poder llevar la palabra del Señor por diferentes áreas del mundo y la alegría en el Señor fue su fuerza para cumplir con la tarea que Dios le había asignado con los gentiles también pagó un precio muy alto pero terminó su carrera con lo que se le había encomendado en mi vida como cristiana he tenido que pagar un precio para poder dar un buen ejemplo y como a los pasos de los años aprendí que por medio de la alegría y el gozo solo proviene de Dios no va a provenir de otros seres humanos no va a provenir de otras personas proviene de nuestro Señor Dios en primera de tesalonicenses 2 20 si ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría para Pablo su mayor recompensa no era el dinero el prestigio o la fama sino que en su ministerio cuyos creyentes habían sido cambiado por medio de la palabra de Dios nosotros cambiamos por medio de la palabra de Dios crecemos maduramos mientras pasamos más tiempo y estamos más envueltos en nuestra relación con Dios nuestra relación con Dios es una base muy importante y pasar tiempo con él porque maduramos seguimos hacia adelante no hay nada que es imposible para él nos deleitamos en las promesas nos deleitamos en lo que él tiene para nosotros no importa el ministerio a que nosotros pertenezcamos nuestra alegría y el gozo es lo que otros lleguen a conocer a Cristo y crecer en él eso era lo más importante que Cristo le había encomendado a Pablo llevar la palabra llevar la buena noticia por todas las áreas y para él era muy importante llegar llegar a donde tenía que llegar a su destino para poder anunciar la buena palabra y terminar su meta final y él sacrificó su vida como mártir por medio de Cristo cuando crecemos llegamos a un nivel de madurez donde podemos ayudar a otras almas a reconocer a reconocer de Dios es una alegría que sentimos y nos regocijamos en nuestro Dios al saber que hemos hecho el trabajo de Dios nos nos ha puesto en filipenses 4 4 están llenos de alegría en el Señor lo repito alegrense Pablo siempre adoraba al Señor a pesar de su circunstancia las circunstancias de Pablo no eran las mejores siempre lo ponían a él en prisión siempre era torturado pero sus palabras nos enseñan una lección muy importante la actitud interior no tiene que reflejar nuestras circunstancias externas Dios nos dice todo el tiempo no nos enfoquemos en nuestra circunstancia enfoquémonos en el trabajo que nosotros tenemos que hacer para Dios hay muchas armas que nosotros tenemos que llevar la buena noticia a diferentes naciones no importa el precio que paguemos como el hermano Christopher Gore enseñó hoy el precio que Stephen Shaw llegó a la isla en India a una aldea y pagó un precio muy alto él murió por querer llevar la palabra a esta aldea pagó un precio muy alto su amor en Dios enfatizó eso no importa lo que sucediera eso porque Pablo sabía estaba lleno de alegría sabía que sin importar lo que le sucediera Pablo le decía a los filipenses alégrense nuestra alegría proviene del Señor porque Cristo vive en nosotros y en su segunda venida se realizará su alegría suprema el que vive en nosotros llevará a cabo su propio final para nosotros por eso reitero la alegría de Dios es nuestra fuerza proviene del cielo es supernatural nos da revelación en cómo alegrarnos en él cuando estamos hablando alegrarnos en él nosotros nos regocijamos nos alegramos en el Señor en su amor por nosotros y su comprensión Dios nos ayuda a levantar y llegamos a su meta final la prioridad más importante es llevar la palabra de Dios llegar a esa meta final porque todos nosotros nacemos con un plan él tiene un plan para nosotros y lo más importante es concretar ese plan cuando nos alegramos a pesar de que estemos pasando pruebas difíciles donde sentimos a momentos de cómo vamos a lograr la solución a nuestras circunstancias han habido muchos momentos que tuve muchas pruebas fueron muchas circunstancias a principio como uno va madurando va creciendo como cristiano nos enfocamos en las circunstancias yo me enfocaba en las circunstancias no somos perfectos yo me enfocaba en las circunstancias me enfocaba en los problemas y decía Dios que voy a hacer pero él siempre siempre me reiteró y mi relación con Dios fue creciendo fue creciendo a tal manera que cuando uno adora al Señor tú estás uno en uno con Él hay visiones que Él nos da Él siempre está con nosotros Él nunca nos deja solos Él nos ama y Él nos da la revelación que necesitamos para lograr la solución a los problemas los problemas no son en el momento de nosotros se resuelven en el momento del Señor en Romanos 12.12 alegresen por la esperanza segura que que tenemos tengan paciencia en las dificultades y sigan orando siempre debemos orar en medio de nuestra circunstancia Dios siempre está con nosotros guiándonos llevándonos de las manos su amor por nosotros es eterno hay un cielo grande debemos llamar a los ángeles para podernos asistir Dios los manda a nosotros para pelear nuestras guerras nuestros problemas nuestras circunstancias porque sabemos que tenemos la victoria sabemos que tenemos la victoria y la alegría en el Señor Dios siempre está con nosotros en el Salmo 118.24 este es el día que gozo el Señor nos gozaremos y nos alegraremos en Él que alegría y que hermoso es estar con Dios que hermoso es deleitarnos en Él de ahí nosotros vamos al ojo de la tormenta y nos alegramos en Dios nos deleitamos en la tormenta con Dios Dios nos da la fuerza y su amor nos ayuda a entender que la alegría en el Señor es nuestra fuerza proviene de Dios donde nos moldea hasta que termina su producto final lo que Dios empieza Dios siempre lo termina Salmo 51.2 restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerlo a veces nos vemos nos hemos sentido estancado en nuestra fe un ejemplo fue cuando David pecó con Bersabé Bersabé y él se arrepintió de su pecado y Dios tuvo misericordia de David y lo perdonó pero también pagó un precio muy harto por ese pecado al David oral después de haber sido reprendido por el profeta Natán él le dice a Dios restaura en mí mi alegría de tu salvación Dios le dio una segunda oportunidad Bersabé perdió su primer hijo porque cometieron ese pecado pero Dios lo restauró a él él se alegró en el Señor Dios quiere que estemos cerca de él y que experimentemos la vida plena que él nos quiere dar tenemos que alegrarnos en el Señor tenemos que alegrarnos en el Señor y lo sigo enfatizando alegrarnos en el Señor es nuestra fuerza es la salvación en Cristo hay muchas personas todo el tiempo nos estamos quejando de todos los problemas que estamos pasando de nuestra circunstancia porque no escogemos alegrarnos en Cristo porque no escogemos ir afuera buscar estas almas hay lugares que hay personas que no conocen de Dios y hay muchas almas que van al infierno y eso es para siempre y ellos no tienen ni la oportunidad de conocer al Señor regocijemos regocijémonos en Dios estamos en un lugar en una buena iglesia en una buena área donde nosotros podemos adorar al Señor a pesar de los problemas que hay en otras naciones siempre nos regocijamos en el Señor hay personas cristianos que están dispuestos a ir a otros lugares para regocijarse se alegran en el Señor porque están llevando la noticia como lo hicieron los apóstoles en Cristo esta es una enseñanza muy importante como estamos como estamos enfatizando ya se han enseñado algunos de los frutos del Espíritu Santo deleitémonos alegremos en el Señor gracias Señor eres tan grande eres tan poderoso no hay nadie como tú solo tú tienes la templanza y el destino está en tus manos está en manos de Dios Dios tiene planes para nosotros el que esté escuchando este mensaje es muy importante la alegría de nuestro Señor es la fuerza y lo enfatizo la alegría del Señor es nuestra fuerza para finalizar con la enseñanza de la alegría de Dios nos da fuerza para lograr la victoria en todos los planes que Dios tiene para nosotros Dios nos ama profundamente su amor hacia nosotros es un amor que nos da a nosotros para echar hacia adelante el amor de Dios es firme y nos da la fuerza que necesitamos para ayudar a los menos afortunados ¿qué quiero decir con esto? hay muchas personas hay muchas personas que son las menos afortunadas hay personas que no tienen nada de comer hay personas en otros países que se tienen que esconder para poder para poder para poder adorar al Señor pero ellos se deleitan en el Señor se alegran en el Señor porque saben cuando conocen al Señor se deleitan en el Señor el precio que pagan tú vas al cielo tú tienes la vida eterna en el Señor ellos se humillan al Señor ellos quieren están hambrientos en el Señor y como reitero 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 hay personas allá afuera nosotros tenemos la responsabilidad de ir afuera a buscar las almas para que conozcan al Señor como lo hizo Pablo lo hizo Pedro lo hicieron los otros apóstoles hay que ir a buscar esas almas Señor te damos gracias por esta enseñanza te damos gracias Señor por lo que tú nos has dado gracias Dios mío ayuda a estas personas Señor que tengan mucha tienen hambre en ti te aman profundamente Señor gracias Dios mío tú eres el único sin ti no podemos hacer nada Señor deleitémonos en ti tú eres un Señor maravilloso eres soberano te amamos Señor amén te amamos Señor te amamos Señor Gracias por ver el video.